¡Hola amigos! Estamos en Dead by Daylight Madre mía, tú Llevo sin jugar, sin subir este juego Pues, desde ayer, pero Sin quitar, quitando el día de ayer Ya va sin jugar este juego Un año, me faltaba un mes Para hacer un año sin jugar este juego Y bueno, ayer hice un directo Que la verdad es que, bueno Ahí está Y me he estado acostumizando aquí A los personajes estos que más uso, ¿no? Tengo aquí a Dwight Que bueno, le he dejado un poco así, no lo uso mucho Como veis, nivel 4 Tengo a Meg Que le he comprado la chaquetita esta, que mola Bastante, está chula y con sus botas Mola Tengo a mi Clouded Clouded Ninja Bueno, eso para que veáis un poco La ropa que llevo Llevo también aquí al Jake este, ¿no? Así, un poco así Ensangrentado A Nea nunca la uso Ahorita un poco Y a David King, pues le he puesto sin camiseta Eh, muy... Tipo actor porno, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Vamos a echar una partida con La Mea A ver cómo es la skin esta en partida Que mola, mola bastante, ¿no? Está muy chulo A ver, llevamos estas habilidades Llevamos empatía Vale Esta es la clase que tengo para correr, ¿no? Es una clase para correr Totalmente, ¿no? Entonces, pues es lo que vamos a hacer Una clase para correr Y rusear generadores Es una clase muy básica Pero bueno, ahí está, ¿no? Amigos Tenemos que tirar un palé Bueno, es la partida de las Meigs Esta, ¿no? Pues es la partida de las Meigs Pero bueno Es lo que hay Nadie pone ofrendas, yo incluido Nada más que tirar una del asesino Pues bueno, no pasa nada No pasa nada, mijitos Frentarse al arponero ¿Te está avisando ahí lo del arponero o lo qué? Nunca he jugado Con los asesinos nuevos todavía no me ha tocado con ninguno No sé lo que hacen ni siquiera No he mirado las habilidades que tienen Ni he mirado nada Está mirando nada más que la de los supervivientes Que es lo que me interesa a mí Que suelo jugar solo de supervivientes Pero lo de las asesinos No sé lo que hacen los nuevos Me quedé... El último que sacaron La última vez que jugué Creo que fue Michael Myers, ¿no? No lo sé, no me acuerdo No, en Legión En el de Legión me quedé, me parece Los demás asesinos no sé lo que hacen Vamos a ver Amiguitos, si carga la partidita ¿Eh? Se agradecería bastante Amiguitos ¿Sí o no, eh? ¿Estaría bien si cargar la partida? ¿Que sí? Sí, estaría perfecto Estaría... Sería... Sería la polla, ¿no? Sería la leche Ahí está, ya cargado Pues... Mola Mola la skin que me he hecho el conjunto Me mola Mola, mola, mola un huevo Se ve súper profesional Súper profesional Vamos a ver Eh... Me lo pongo así tan llamativo Por el hecho de que me venga el asesino Y distraerle Vale ¡Hostias! No sé quién era ¿What? El arponero El arponero Vale Vale Como veis, tiran una al pono Vale 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 Ahora la distraigo. Estoy curando a su lado. No sé. Cuidado, me estoy curando a lo suyo y no se mueve, tío. Brutal. Brutal. Se ha cabreado. Me lo he pasado de puta madre. Qué rápido se ha picado, tío. Madre mía, brutal. Bueno, vamos a jugar otra partida. Llevo literal, quitando la partida de ayer, llevo un año sin jugar. La que le he liado. Se ha pirado la partida y todo. Madre mía, la que me van a liar aquí. Mejor me voy. Ahí va, chaval brutal. Claro, si te ven los vecinos con skins así... Si te ven con skins así de serie, dices, bueno, este es un paquete, no sé qué. Pero cuando te viene así con skins un poco más... Más trabajada. Dices, bueno, la que me va a liar aquí. Y encima de eso. Todos los recortes que le he hecho. No, era muy malo. El arponero, tú. ¿Y qué hace aparte del arpón? A ver, ya no puedo mirar. Ay, va brutal, tú. Un brutal. Bueno, a ver. Otra partida, a ver si... Si dura un poco más el vecino. Bienvenido al Silent Hill. ¿Eso significa que va a salir este mapa? No sé, es que ahora... Ahora estamos en la temporada del Silent Hill, en teoría, ¿no? Que ha salido Piramid Head. A ver, ¿qué hace eso? Más sangre, más... Vale, sangre esta. Debería ponerme la habilidad de conseguir más... Más... Puntitos. De sangre. Bueno. Hostia, cómo me ha molado. Me ha molado, tío. Me ha molado, me ha molado. Y ahora quiero mejorar al... David King. Quiero subir otra vez de prestigio para el pantalón... Eh... Sangriento. Que sería lo siguiente que me dan. Tengo una camiseta sangrienta. Luego me dan el pantalón sangriento, de prestigio. Y le quiero hacer una tonda así como de... Que le han pegado una paliza. Le llevo sin camiseta, luego con la cara morada. Pues eso. Quiero hacer una skin así guapa. Veamos, amiguitos. Si veo que os gusta este juego, lo traigo más al canal. Pues yo la verdad es que... Lo dejé porque... Se me había hecho demasiado fácil ya. En plan de superviviente. Y de asesino es que no me gusta jugar. No me gusta jugar con tecleo y ratón. Ahí se ve... no sé. Es muy raro. Me gusta el asesino. Y si me hizo ya demasiado fácil... Y lo dejé. Me aburrí. Y dejé de jugar. Pero ahora me apetece jugar otra vez. Me apetece volver a jugar. A lo mejor intentaré buscar el asesino. Ahora que hay que crossplay. Se puede buscar más partidas. Porque antiguamente es que no te encontraba ni partida de asesino. Cuando quería jugar de asesino. Entonces pues... También no jugaba mucho asesino por eso. Bueno, está guapísima la skin. Me diréis que no, eh. La skin esta que me curra está muy guapa. No hay nieve. Si se van para no se padece. Se parece a uno de los primeros que se sacaron, eh. Bueno, nosotros reparamos. Los fotogramas van a 60. Vale, perfecto. Se viene ruseo de... Generadores. Se ve la luz del juego a veces. Eh, como un raso. Buena compañero. Ahí viene otra compañera. Vale. Perfecto. Vamos a seguir con cuidado, aunque me pueden ver. Pero no quiero activar... Vale. Es el... Vale. Eh... Te mete en el sueño este. Es el pavo este que hay que despertar a la gente y todo eso. Vale. Este es un poco coñazo este asesino. No es muy bueno, pero es un coñazo a jugar contra él. Es el Freddy Krueger. Te mete en un sueño. Y tienes que despertar luego a tu compañero. Vale. La has salvado. Vale. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Lo que hay que hacer es estar parado. Como ese. Como un compañero. Deja que le ponga el rey ya. Vale. Se ha despertado todo esto. Vale. Yo voy a arreglar generadores. Y que se peleen ahí si quieres. Vale. Está cerca. Vale. Se ve el generador. Yo voy a arreglar generadores A rusearlos Que es el rol del personaje que llevo ahora Cuando llevo un personaje de salvar a la gente Ah, se despierta el sueño ahora, sí Eso no lo saía yo Eso es nuevo El rol de este personaje que llevo ahora mismo es rusear generadores Solo reparar, reparar, reparar Si puedo, si viene por mi asesino le hago el lío Por los pales, pero es El rol de Meg es reparar, reparar, reparar Luego si te pones por ejemplo a David King o Jake Yo a Jake le tengo puesto por ejemplo para salvar a los compañeros Pero no, ahora mismo el rol es el de reparar Solo reparar Entonces los compañeros que distraigan Están entretenidos, ahí Este personaje no se le ve Cuando estás despierto no se le ve Pero le oyes Oyes una canción Ahora está cerca Pero me está entrando Vale Me meto un ruseo y me pierdo Ahora sí Vale Hijo de puta No sabía yo esa salida Que mal Lo he hecho fatal ahí No sabía yo que estaba esa salida ahí No es que no me conozco su boca Aquí me tengo mancha al lado Bueno Voy a añadir solo los autogeneradores No, 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 no ¿Qué haces, tío? Tum, mal, mal, tío No me repares tan No me salves tan rápido Me piro No salves tan rápido Con el asesino al lado, tío Eso no se hace Fallo Ha caído al final Ha sido un intercambio No hay que hacer intercambios, tío Tarda muchísimo en curarse ahora, ¿no? Los personajes Antes tardabas bastante menos Tarda en la misma vida ahora Vale, ha caído un compañero Espero que no lleve a barbaco y chile Vamos Vamos a repararlo, ¿eh? Vale, hay nuestro de sangre Vale, aguanta, 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 compañero Aguanta Vamos Vale, yo creo que no me la mataré en esta partida, ¿eh? Está complicado Está complicado la partida No puedo despertarme No sé por qué no puedo despertarme ahora Creo que llevo a barbaco y chile Vale, aparece ahí con nosotros Vale Vale, si fallamos la habilidad aparece con nosotros Vamos a salvar al compañero Está complicada esta partida, ¿eh? Amigos Está muy jodido la partida Joder Se cae enseguida Ay, señor Venga, vamos a curarle Estamos más muertos que nada La otra fue muy fácil, esta se ha complicado Pero por los compañeros Por los compañeros, básicamente Por ahí viene Está muerto ya Vamos a correr Vale Vámonos Creo que llevo a barbaco y chile Sí 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 No sé Gracias です Vale Y ¡Suscríbete al canal! 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 Cuarto aniversario No sé lo que daba Pues ahí está, sin camiseta Este es el look de boxeador Se le ve el polleto cortado, eh Vale Me lo pido, ¿cómo se coge? Así ¿Qué haces? Ah, hola Vale, este no te tiene que ver, este personaje Nuestro compañero se ha quedado ya ausente, no sé Ah, no Vale, este personaje es jodido, eh No es fácil de usar y difícil de... De contar estas Temos que no nos vean Porque no lo había visto, me había llegado a ganchar por atrás y no lo veo No me da cuenta Voy a gastar el oro Repair me pone, se me ha puesto en inglés Repair Tapu ¿Por ahí está? ¿Por ahí está? No me lo traerás ¿Qué haces? Ah, que viene por aquí ¡Hijo de puta, tío! No tiene más sitio No tiene más sitio para... No tiene más sitio para... No me lo traes Qué cabrón Eres un cabrón, tío Me ha jodido la vida, tío Ya te la aguanto yo Tú tranquilo ¡Hostia! What the fuck ¿Cómo voy a ir tan rápido? ¿Cómo me ha vendido, tío? Tenía a punto de arreglar el generador y vine a por mí, gilipollas Es un normal, tío Pero vete para todo lado La verdad Ahora me salvará nada más Venga, va Que no me curen No quiero que me curen, tío Joder, me he catascao, tío Nah, tío Fatal Te he catascao, tío Nada He jodido, tío Con las habilidades así Cuando las tienes así al mínimo Nivel bajito No hace nada, tío Nada, me ha dejado todo vendido, hijo de puta Por al menos reparar, ¿no? Dejar de hacer eso normal Ahí Colándose Eso es, bájame ahí Eso es, con asesinos Tócate los cojones, tío Vete a la mierda, tío Madre mía Voy a ir a la otra punta Anda, venga Madre mía, tú la que me ha pegado Estoy muertísimo Vale, viene, viene Vale Me voy a, me fui al lobby Me fui al lobby, tío Ya está Ha ido por mí al saco Para que veáis la que le podéis liar un compañero Cuando está reparando Cuando está reparando O sea, que le podéis liar un compañero cuando está reparando, tío Solo por acercarte a él Me voy a poder escapar, ¿eh? Quita del medio Es que encima Solo hace molestar Es que es normal, tío Madre mía Madre mía Madre mía, tío Es que encima se me pone en medio Es normal Es jodido el Michael Myers, ¿eh? Tazo más Es un personaje muy bueno No sé si no es muy bueno Vale Voy a reparar esto No me deja reparar con el Se ha bugueado No me deja reparar con el Con el manetín No sé por qué motivo Estoy aquí súper vendido Vamos a ver De momento está con ellos Vale, perfecto Puedo repararlo, ¿eh? Ahora ya tenemos un poco Puntiné de salir A pesar de la que me ha liado El compañero Todavía tenemos posibilidades De salir Yo no pienso ir a salvarle, ¿eh? Ahí me lo trae otra vez Ahí me lo trae Pero es que parece Parece que me huele el tío Voy a esconder Ahí está Cárratelo, cárratelo ¿Me ha visto? No sé Se ha llevado el bill Voy a correr como nunca Mira, aquí Aquí no creo que venga, ¿eh? Amiguitos Si puedo reparar este Sería la hostia A mí me parece que no tengo habilidades Tenerla hasta un nivel tan bajo Es como si no tengo esas habilidades La de curar es una mierda La de empatía no veo ningún aura No van a curarle, tío Ya voy, llanta Si no tengo la gría No va a nadie, tío Voy, voy Se muere, tío Parece, parece que estoy mirando Run Estoy en el lobby ya, ¿eh? Estoy muerto ya, ¿eh? Vale Vale, vale, vale Perfecto, lo hemos perdido, ¿eh? En teoría En principio lo hemos perdido Vamos a seguir reparando Vamos a salvar a compañeros Dan puntitos Y la caja de herramientas No funciona, tío De este general Se ha olvidado el asesino, ¿eh? No, no se ha olvidado Hijo puta No se ha olvidado Vale, estoy muerto ya, ¿eh? Ya decía, me falla el mando Ahí está, me falla el mando Ya estoy muerto ya, me falla el mando Vale, va a pillar Va a venir aquí, va a venir, Fabriz Me voy Me voy, que viene Buena, buenísimo Bueno, cuida que viene, eh Vale Me he enganchado Le colgará y irá por el otro Vamos a esperar un poco Vale, eso es Mierda, tío Por el base Vale Rápido Rápido, rápido, rápido Déjamelo a mí, déjamelo a mí Que me dan más puntos, tío Rápido Correr, 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 correr Se está liando mucho, eh Vale, no me ha visto Bueno, no estamos haciendo mal, eh Hemos pasado de estar muertos A seguir estando muertos Pero estamos luchando Estamos ganando puntos, eh Esto es lo que importa en este juego Más que salvarte o no Es ganar puntitos Ahí está Venga, te da tiempo Me da tiempo a curarte, eh Te voy a ganar el otro El Billy es el único que sabe jugar más o menos De esos dos, sí Me oscuro súper rápido Ah, va Mierda Fallé Va a venir, va a venir Viene Fácil Un poquito ciego también el personaje este, ¿no? Vale Venga, va, va Venga, venga Podemos reparar el último Están, están muy juntitos, ¿no? Tendría que haber un tercero por aquí, ¿no? Está reparado Tendría que haber un tercero generador, tío Con dos generadores es algo complicado Vamos, está con el otro, eh Estamos todos jodidos Venga, vamos a correr Vamos, vamos Lo tenemos, eh Rápido, rápido, rápido Corre, corre, corre Corre Da igual las huellas, tío Hay que rusiar rápido Va, va No falles, amigo Que lo tenemos Está alargando la partida esta al final, eh Eso es bueno Pero ya hay que finalizarla, tío Esta partida tiene que terminar ya Venga, va Bonito, vámonos Eso es Vale Vamos a salir de la otra punta Corre Ahora maricón El último, eh Estaba por aquí el otro, ¿no? Maricón, el último Corre Deja de curar y abrir Abrir puertas, tío Ahora no es momento de curarse Es momento de abrir puertas Y escapar ¿Dónde está? Dol No me había percibado ahí Estaba una por ahí Y la otra por aquí Entonces Un jajoputa Sí, está ahí Han matado Han matado al Bill Han matado al Bill, tío Vale, ¿dónde está la otra, tío? Han abierto la puerta Han tenido que abrirla, eh Han tenido que abrir una puerta por ahí Sí, han abierto la puerta Buah, me he quedado solo con la oficina Buah, me da tiempo, eh Esa no es Corre Brutal, tío No la hacemos, eh Sí No la hacemos, no la hacemos Ahí está Joder Ponerlo muy derecho al final Madre mía Yo me veía muertísimo, tío Me veía muertísimo, tío Bueno Doscientos Ah, vale Vale, vale, vale Vale, ok Bonificación, ¿ves? Bonificación Trapartida Ochenta mil puntacos Lo... Pues la habilidad esa de salvar a los compañeros Súper roto, tío Súper roto Para ganar puntos Yo me subí de nivel Por mí, hemos sido los que más puntos hemos ganado Y no tenía las habilidades puestas No tenía puestas todas Esta que llevaba ¿Ves? Autocuración La llevaba al uno Spring No ha llevado muchas No ha llevado creces muy buenas Vale, vamos a subir Hostia Qué bueno, tú La habilidad esa No sé si se gana puntacos Para subir de nivel rápido Ochenta mil en una partida Es muy, muy bueno Vale, voy a subir de nivel a Jake Vamos a terminar por aquí el vídeo Vale Este lo subiremos después Voy a ponerme a Jake Le subimos esta habilidad Y así farmeamos puntos a tope Quiero terminar de conseguir puntos para este personaje A ver si me sale lo de la autocuración Por algún lado A ver si en el siguiente nivel Me sale Autocuración Nada, no me va a salir nunca Autocuración este personaje No me va a salir Nada, hemos tirado dinero Pero bueno Aquí tendríamos escalofríos Que no es mala habilidad De hecho la podemos pillar Pero nada Autocuración no sale Vamos a mejorar el David King A Jake no le quiero subir de prestigio ya Porque con la ropa que tiene Ya me gusta Vale Nadie se queda atrás Esta Es como la que me he puesto ahora Pero no es tan buena No me gusta tanto Prefiero espíritu calmado Tampoco la voy a usar Pero bueno Ahí está Se sube súper rápido De niveles Con Esa habilidad Otra es esta Mejores escalofríos Interna Nunca uso Nunca uso objetos Pero bueno Veamos Recambio nuevo Nadie se queda atrás Pues al final Pues al final voy a tener que comprarla O esta Dejabú A ver Nah Pues mira Mejor la otra Mejor esta Pues nada amigo Vamos a terminar de equipar Vale ahí lo tengo Pues en el siguiente partido Voy a rushear con esto Con esta clase Que está muy rota No tengo autocuración No tengo No tengo desbloqueado Tengo a nivel 1 Me parece Y creo que ni eso A ver Si ahí lo tengo A nivel 1 La tengo Pero bueno Es una mierda Y son mejores Estas habilidades Que tengo por aquí Me pongo un botiquín Y listo Vale Al siguiente Si os gusta El video Dejadme un mi caso Y seguiremos jugando Amigos Hasta la próxima Un saludo Chao 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 chao